Gracias, Presidente, compañeras, senadoras, compañeros, senadores. El tema que hoy corresponde discutir es de mayor relevancia para todas las y los mexicanos. El tema que hoy nos une y en el cual todos coincidimos, ya que tiene que ver con una demanda creciente de la sociedad en general para combatir la corrupción y la impunidad. ¿Qué va a ser memoria que nuestra historia hoy nos reclama? Antropológicamente, desde la época de la conquista, en el cual este lastre nos ha lastimado a nuestra nación durante muchas generaciones y muchos gobiernos. Pero hoy estamos declarando que vamos a cancelar todas esas cadenas de inequidad que venimos arrastrando de generación en generación. Y basta con leer el artículo 2 de esta ley, el artículo 5. Habla de políticas públicas en materia de prevención, de detección, control, de sanción y de combate a la corrupción. Habla de principios como la honradez, la lealtad, la legalidad, la integridad, la ética. Y a lo largo de esta ley habla solamente de valores. Valores que hoy en día se han perdido y que tenemos que recuperar. Valores que inician incluso desde la educación primaria que es en la familia, que es en la comunidad, que es en la sociedad. Y que hoy como gobierno y como legisladores, nos toca la oportunidad de hacer estas leyes, pero sobre todo de acciones afirmativas a favor de la transparencia. Desde el inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a implementar una amplia estrategia para erradicar la corrupción en los diferentes ámbitos y niveles en nuestro país. En tal virtud, impulsó dos pilares fundamentales a saber. En primer lugar, un sistema nacional de transparencia que obliga a más sujetos, a más poderes, a más entes públicos, a que tengan que rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, o a qué dedican los recursos públicos. En segundo término, la creación de un sistema nacional anticorrupción, el cual establecerá principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos. El Comité Coordinador del Sistema será la instancia responsable de establecer e implementar estas políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. Interesante ahora la implementación de este Comité de Participación Ciudadana, que es legítimo que le demos a los ciudadanos el que puedan participar y estén cercanos al trabajo de los poderes de gobierno, cuyo medular motivo es el vigilar y prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Este Sistema Nacional de Fiscalización también contará con mecanismos interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en todo el territorio nacional. Plantea que todo servidor público está obligado a rendir la declaración patrimonial y la declaración de intereses para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que se cumpla con los principios constitucionales y que responda al mandato democrático depositado en su función, las cuales estarán disponibles al público, así como la declaración anual de impuestos, con excepción de datos personales sensibles conforme a la ley de la materia. En primer lugar, fue enriquecido con las valiosas propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y los expertos en la materia. Debemos reconocer que se trata de una asignatura pendiente. Sin embargo, para su combate es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad en la que trabajemos como un frente común. Se trata de una reforma con amplio sentido social, la cual sólo será posible si las instituciones que se están preparando para este objetivo trabajan de manera eficaz. Pero también, si todos somos parte de este gran esfuerzo colectivo para que podamos transformar culturalmente este gran lastre que afecta a los diferentes ámbitos de la vida nacional. Si bien los esfuerzos realizados a la fecha son importantes, los cuales presentan beneficios palpables para la población, los retos esperados son muchos y son de esperanza. Falta mucho por hacer, por lo que es indispensable fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI no es omiso ni insensible ante esta sentida demanda de la sociedad mexicana. Estamos convencidos que es indispensable seguir impulsando y trabajar en el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano y en el imperativo de trabajar conjuntamente gobierno, familia, instituciones y sociedad a fin de combatir la corrupción. Se trata de un tema y fenómeno en diversas ocasiones de orden cultural, pero estamos convencidos de que es posible cambiarla, considerando que la cultura de la integridad se hace todos los días en el quehacer cotidiano. Reconocemos que nos falta mucho por hacer, pero no tenemos la menor duda de que la aprobación e implementación de estas reformas traerán aún más beneficios tangibles para las familias mexicanas. Por una cultura de la integridad, muchas gracias.